Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bueno, si me ven rara, es porque bueno, yo soy rara, sí, pero además es porque me hice en el pelo unas falsas raíces, porque es como que no me estaba encontrando con el full full rubia, ¿no? O sea, necesitaba un poco de contraste y ahí estoy mucho mejor. Ojo, no me quité el rubio, pero ahí pueden ver, ¿ven? Lo bajé un poco. Hoy es un día mega fantabuloso. Tengo varios planes que vamos a estar haciendo que me llenan el Cora. Una, bueno, tengo clases de yoga, nada nuevo. Después, más tarde, vamos a ir al cine con Sebi en plan cita. Y este plan me encanta porque, primero, vamos a ir al cine, que amamos ir al cine. Y segundo, que vamos a ir a ver Coraline y la Puerta Secreta, que es nuestra película favorita, o sea, nuestra hija. Nuestra corita amada lleva el nombre de Coraline y es por esa película. Así que bueno, ese es el plancito que tenemos también para hoy, que vamos a ir los dos con Sebi. Que si bien la película ya la vimos un montón de veces, jamás la oímos en el cine. Y nos pareció como, nada, un plan perfecto para salir en pareja también los dos. Que si bien es una película animada, no es para chicos. Así que por eso también vamos a ir únicamente los dos. Porque, por ejemplo, hay partes donde obviamente a Corita le daría miedo. Y bueno, estoy ordenando acá un poco las brochas porque Corita me mezcló las brochas que son para maquillarse con algunas que son para pintar en acrílico. O sea, es un desastre acá. Después de la clase teórica me puse a hacer un budín de manzanas para que después podamos merendar. Así que le puse un poco de coco rallado por arriba, que últimamente amamos el coco. También hice un segundo para llevarle a mi cuñada. Así que preparé unos matecitos y estábamos acá merendando junto a Corita. Bueno, ya nos estamos preparando para ir al cine. Yo le robé un buzo que recién Sebi se había probado, que es este. Que me va súper bien. A él ya le va corto. Entonces dije, matanga, dijo la changa. Y nada, le di nuevo gusito. Bueno, cada vez que me hago algún tratamiento en el pelo y uso el gorrito, me queda la marca del gorrito ahí. Pero bueno, me voy a maquillar rápidamente. Sí, rapidísimo. No sé si se dan cuenta, pero me empecé a hacer las cejas ya hace un tiempo. A depilármelas. Tire todo. No puedo grabar un video sin que se me caiga algo. Es como regla. Y les decía que, bueno, me estoy haciendo las cejas, depilándomelas con otra forma. Y siento que cambia un montón la mirada también. No sé si se dieron cuenta. Pero algo que parece tan simple realmente me hace bastante la diferencia. Bueno, hoy tenía ganas de maquillarme. No me hice igualmente la gran cosa, sino que un poco de corrector para las ojeras, máscara de pestañas. La infaltable, que es para mí el blush, el rubor, que me encanta. Y un poquito de iluminador. Y un poquito de iluminador. Me parece una señora, con todos los respetos, pero es un montón. Que estamos saliendo de noche, Bordo. O sea, saliendo de noche nosotros, ¿qué es eso? No, no. Saliendo. Saliendo, sí. Pero bueno, o sea, hemos salido a pendar o cosas así. El tema es de noche, como hace 3.000 millones de años que no sucede eso. Y se siente raro, ¿no? Yo me siento como... Yo tengo miedo. Bueno, vimos la peli en el cine, fue increíble. Además, a lo último, después de los créditos, dieron un especial de cómo armaron la película. Y fue genial porque, bueno, para los fans de esta peli nos encantó y nos quedamos a ver. Después, a la vuelta, en el mismo shopping había un mundo de gente para comer. Así que pedimos en el automag. Buen día, amores. ¿Cómo están? Estamos acá desayunando. Acá está mi pequeña desayunando. ¿Qué estás desayunando, mi amor? Por suena de leche. ¿Qué? Muy bien. Participante número 2. Yo estoy tomando mi leche chocolatada. Muy bien. Con tostaditas. La otra tenía palta. Esta ya no, porque la otra ya me la comí. Esta solamente tiene quesito. Y con el budín de manzana. Perfecto. ¡Echo de la vida! Muy bien. Película. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál vas a querer, amor? Muy bien. Bueno, ya estamos volviendo. La verdad, me siento muy mal. Quiero llegar a casa y tirarme a dormir. Estoy en el auto. Se dice, acaba de bajar a comprar algo. Y yo estoy como, lo di todo. Lo di todo para venir. Porque literalmente, miren mi cara. No, 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 no. Estoy acá con Corita. Y miren, mi Corita está durmiendo. Mi tesoro. Ella como duerme. Ya estoy acá en la camita. No sé qué me pasó, pero hoy me levanté con un dolor estomacal tremendo. Mi mamá justo me dijo que andas dando vueltas como un virus. Pero bueno, veremos. Ahora me voy a recostar un rato. Y se está ordenando un poco porque, nada, más tarde viene una amiga a casa. Como les había comentado, no le cancelé porque ya doy fe de que duermo una cistita. Y ya voy a estar muy bien. Bueno, lo importante también es que ya logramos comprar los regalitos para los chicos. Así que, nada, con eso ya me quedo más tranquila. Ahora sí, volví a ser yo. Qué lindo es sentirse bien. No me dormí una siesta igualmente, pero me quedé ahí recostada. Estoy tomando por acá un tecito. Y Sebi había comprado estos cepatitos y medialunas. Así que ahora vamos a merendar. No sé, pero la merienda y el desayuno para mí es como, me encanta. Es lo que más disfruto. Esta corita con un regalito. Mirá qué lindo ese barco, amor. ¿Te gusta? Sí. Un barco. ¿Viste? Mamelo, mamé. Sí, ahora lo vamos a abrir. Todo de la campe, de playa. ¡Guau! ¡Guau! Y a ver, sacamos este. Sacamos este. Sacamos este. ¡Guau! ¡Pipo! ¡Guau! ¿Estás contenta? ¿Te gusta? ¿Te gusta, amor? Buen día, ¿cómo están? Es domingo. Tengo el pelo. Desastre, desastre, desastre. Porque ayer me dormí con el pelo mojado. Pero me dormí con el pelo mojado sin querer. Porque me había entrado a bañar y me olvidé de... O sea, no encontraba el gorrito que yo siempre me pongo para cuando no me voy a laver el pelo. Pero bueno, nada. Me voy a hacer mi rutina de skin care. Anoche la pasé increíble con mi amiga. La verdad que, bueno, no grabé nada porque estaba con ella. Y la idea era pasar el rato, el momento ahí, las dos juntas. Hicimos una noche de chicas y charlamos una banda. Bueno, miren quién apareció. Pero bueno, nada. La pasamos re lindo anoche. Eso fue lo importante. Estuvimos ahí charlando un montón porque somos dos charlatanas. Que no había silencio entre medio. Voy a hacer un mini holcito. De todo moda. Porque pasé por todo moda. Y les voy a mostrar. Pero traje dos cositas nada más. En realidad, entré a todo moda para comprarle un huevito tipo de slime a Cori. Que ella lo quería. Entonces, nada. Le traje eso con una lapicera. Y me traje estas dos cositas para mí. Estas cebillas. Que son las de toda la vida. Estas me vienen genial. Y esta colita. Miren. Es preciosa. Tienen dos monitos negros. Que me encantan. No, no, no. Son muy lindas. Mal. Me encantaron. Así que estas de acá. Y después estos aritos. Y estos son los aritos en cuestión. La verdad es que yo no había caído en comprarme estos aritos. Ni bien se pusieron así en tendencia. Pero me terminaron gustándolos. Vi en persona. Y me gustaron bastante. Vamos a ver qué tal quedan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan este tipo de aritos así tipo gotitas? Están lindas. Así que bueno. Hoy es el día de la niñez. Así que feliz día para todos. Porque todos llevamos un niño interior. Y me voy a ahora sí poner este tónico. Que no saben pero lo amo. Me encanta. Llegué a la conclusión que este tónico viene genial para esta temporada así de frío. Más de invierno y demás. Porque no es refrescante. Es como más hidratante ¿no? O sea no tiene ese efecto de otros tónicos que te refrescan un montón la cara. Pero está tremendo. O sea la verdad me encantó este tónico. Es hermoso. La sensación linda que te deja en la piel. Es buenísima. Así que nada. Mega recomendado. Bueno los planes para hoy. Vamos a ir ahora a la casa de mis papás. Que vamos a almorzar allá. Probablemente más tarde si conseguimos entradas y no está agotado todo. Vamos a ir a llevar a las chicas al circo. Vamos a llevar a Corita y a la China. Mi hermana. Para que nada. Las podamos sacar un rato. Así que bueno. Vamos a ver eso también. El día está súper gris. Pensé que iba a estar un poco más soleado. Pero no. Y en otras novedades también hoy ya me encuentro pero 10 puntos. De hecho ayer por la tarde noche después ya me empecé a sentir re bien. Y por eso no la había cancelado a mi amiga porque teníamos muchas ganas ya desde hace rato de juntarnos. Y no estábamos pudiendo coordinar. Entonces nada dije no bueno ya para la tarde me voy a sentir mejor. Yo ya daba fe de eso y tal cual. Porque nada menos mal. Después me sentí bien y bueno nos pudimos juntar. Bueno fue re raro. No sé qué me pasó realmente. Pero lo único que sé es que a Zoe también le había pasado lo mismo la semana pasada. Y inclusive le duró lo mismo que a mí. Y esta cremita lo guap fascina. Me deja la piel súper radiante, glowy, como bien cremosita. Amamos. A ver, salvo. Estoy haciendo dos colitas acá a Cori. Ay con los monitos. Me queda re lindo. Ay qué hermoso amor. Ahí está. Lo escuchan a Zoe. Está cantando. Hola Pipo. Hola China. Hola. ¿Qué? Gente. ¿Qué amor? ¿Estás firmando para tu gente? Sí. No. ¿Por qué? Fuimos con toda la familia al circo. Cori fue por primera vez. La china también. Pedimos cositas ricas para comer. Y la pasamos increíble. La verdad es que fue un show muy copado. Tanto para chicos como para grandes. A mí me encanta ver cosas así tipo espectáculos. Funciones de circo. La verdad que hace un montón que no iba. Y lo disfruté un montón. Nos reímos. Y además también porque estábamos en familia. Y nada. Fue un momento muy copado. Corita estaba fascinada y encantada con los personajes también de los dibujitos que ella ama. Y nada. Estaba ahí. Tenían que ver su carita de ilusión que me llenaba el corazón. También vio a Elsa cantando. Y ella feliz junto con la china también. Que ella también fue por primera vez. Tiraron nieve. Lo sacaron a bailar a mi papá. Así que nada. Estuvo todo muy pero muy divertido. Así que recomiendo este circo que se llama Lunara. Buen día. Buen lunes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Que hayan comenzado súper bien la semana. Yo por acá me agarraron en la cama. Pero yo estaba ordenando en realidad. De repente me caí arriba de la cama y acá estoy haciendo un poco de fiaca. Pero nada. Hoy llevamos a Corita al doctor. Porque ayer estuvo con tos a la noche. Empezó con tos. Entonces nada. Nos recetó un jarabe para que les demos. Y acá estoy ordenando. Que acá tengo las grillas de las clases que tengo. Pero no saben. Mandé a hacer esto. A imprimir. Y a partir de esta semana. Los horarios de prácticas me las cambiaron. Así que yo esto lo imprimí al Pepe. Pero bueno. No pasa nada. También imprimí unos cuadernillos. Imprimí unos libros. Que son para leer. Obviamente. La explicación. Imprimí unos. Bueno. Mandé a imprimir unos libros. Que tengo que leer para el profesorado. Así que después me tengo que poner en campaña con eso. Para leer todo. Y vieron que yo soy una tortuga leyendo. Por eso digo que me tengo que poner las pilas. Después por acá. También mandé a imprimir estas. Que son las asanas. Que las asanas son las posturas en yoga. Por ejemplo. Acá está el saludo a la luna. El saludo a la luna 2. Y el saludo al sol. Junto con el saludo al sol 2. Bueno. Estas son todas las que cuentan. Estas son todas las asanas. Que cuentan en el profesorado donde yo voy. Creo. Tengo entendido que hay un par más. Pero estas son las que son más importantes. ¿No? Son un montón. Nada. Me encantaría poder hacer esta. En una versión mucho más grande. Pero no sé. No encuentro un lugar. Tengo que ir a alguna imprenta. Que la hagan tipo. Nivel grandota grandota. Así que bueno. Por acá estoy organizando un poco. Estoy limpiando. Que vieron. No les pasa que a veces dicen. Ay. ¿Por qué me puse a ordenar ahora? Si no tengo ganas. Ahora me agarró. Que dije. Ay no. Me quiero. Quiero descansar acá un rato. Y acá estoy. Estoy ordenando esta parte. Que miren. Está bastante desordenada. Ya ordené el primer estante. Que ustedes ven acá. Que la verdad. Que estaba súper desordenado. Porque ustedes capaz que dicen. Bueno. No está tampoco tan ordenado. Pero bueno. Acá hay algunos de los perfumes de Sebi. Otras colonias de Corita. Y algunos de mis perfumes. Junto con las cremitas que estoy usando ahora. De cremas estoy usando esta que me encanta. Y obviamente esta que es de uvas. Que les mostré en el haul pasado. Bueno. También tengo el óleo de Corita. El protector solar de Cori. Y acá tengo en este potecito. Esta cosita que era de. No sé de qué me había venido ahí. Tengo las colitas de Cori. Que miren qué bonita que está esta. Que tiene heladitos. Esta de acá que tiene. Unas florcitas. Bueno. Todas las pongo acá. Porque si no después se pierden. Las hebillitas que compré. En todo moda. Y por acá estas. Que también son de todo moda. Son unas gomitas. Que son muy. Pero muy buenas la calidad. Me encantan. Así que bueno. Por acá. Algunas de mis agendas. Que las aparté ahí. Cosa de que Corita. No me lo agarre. Digamos. Porque acá. Este estante todavía. Ella no llega. Y me falta. Como les digo. Ordenar todo esto. De acá abajo. Bueno. Accesorios. Les voy a mostrar un poco. De mis accesorios. Porque acá es donde yo. Piro un poco. ¿Vieron? O sea. Me encantan los accesorios. Más con piedras naturales. Tengo bastante. Y bueno. Acá. Tengo los que más suelo usar. Porque en realidad. En el estudio. En la otra habitación. Tengo más. Pero bueno. Nada. Tengo acá. Las que más suelo usar. Que son. Estos aritos. Que me los compré hace muy poco. Estos son los de todo moda. Que también les mostré. Esta cadenita. Que me encanta. Que es del ojito turco. Que Corita me lo rompió. Hace muy poco. Después también. Este anillo. Que ya me lo han visto. Un montón de veces. Porque es como también. Un infaltable. Estos aritos. Que son. Unos aritos. Así en argollitas. Que me encantan. Después de relojes. Yo no suelo usar muchos relojes. Porque me incomodan. Pero de accesorios. Para las manos. Me gustan muchísimo. Las esclavas. O sea. Yo tenía un montón. Ahora esta es. Ya saben. Mi preferida. Que me encanta. Y después tengo. Esta. Este reloj. Que me regaló. Mi. Mi suegra. En un viaje a España. Y después. Este. Reloj. Que me regaló. Se vi. Para un aniversario. Nuestro. Que. La verdad. Uy. Se quedó sin pilas. Pero bueno. Los dos. En realidad. Están sin pilas. Estos son. Los únicos dos. Después tenía otro. Que era. Un reloj. ¿Cómo es esto? Inteligente. Pero se lo terminé regalando. A mi hermana. Porque la verdad. Que. No. No lo solía usar. Yo todo lo que no uso. Lo regalo. No me gusta tener por tener. Pero estas de acá. Son. Nada. Mis accesorios. Es lo como. Mi perdición. Es lo que más. Por ahí. Lo que más tengo. Porque me encantan. Después por acá. Estas son. Lo tengo dividido. Acá están. Todas las que son. Con piedras naturales. Ven. Ahí hay amatistas. Esta que es hermosa. A mi. Esta me encanta. Que es una labradorita. También. Cuarzo blanco. Bueno. De todo. De todo un poco. Este anillo. Que lo amo. Que es de Serenarte. Si quieren un anillo así. Lo pueden conseguir. En la página de Serenarte. Y bueno. Selenita. Bueno. De todo un poco. Hay acá. Bueno. Por acá. Sigo ordenando. Y acá tengo. Todo lo que es. Skincare. Esto. Les parecerá. Mucho. Les parecerá. Poco. No sé. Yo. Lo único que sé. Es que acá tengo todo. Mis esenciales. Tengo. El agua. De Garnier. Que es esta. Micelar. De vitamina C. El agua. Bifásica. Que esta ya le queda. Muy poco. Ya la voy a estar. Tirando. Ni bien. Ni bien. La termine. Este cepillito. Que es para. Exfoliar. La piel. Te ayuda. Bueno. Cuando hago. Algún. Alguna exfoliación. En la piel. Después. Por acá. Esta cremita. De ácido. Hialurónico. De L'Oreal. Esta. Que me encanta. Como queda. Que es de retinol. Después de Seren. Tengo. Ay bueno. Esto de acá. Es un aceitito. Para cuando me hago. Cuando me paso la guaya. Me pongo este aceitito. En la piel. Porque. Esa es otra cosa. Que acá tengo. Que me encanta. Que es la guaya. Siempre. Siempre. Últimamente. La estoy integrando mucho. En mi rutina. Después por acá. De Serums. Como les digo. Tengo este. Que es el Serum. Facial. Stay on. De Calo. Este. Que es el de Garnier. Que me encanta. Este de acá. Que esta. Es de la marca. Ay. Como se llama. Es de una marca. Para el pelo. En realidad. Que ahora. Hace poco. Lanzaron. También. Skincare. La verdad. Que está muy bueno. Es un Serum. De noche. Y después. Por acá. Protector solar. Obviamente. Revitalif. Que es el retinol. Después. Este tónico. Que les mostré. Que siempre. Lo estoy usando. Y mi cremita. De uvas. Acá. Y esta crema. Esta en realidad. La estoy esperando. A terminar. Porque. He regalado. Le he regalado cremas. A mi mamá. Que ya no uso. Esta la verdad. No me gustó tanto. Creo que ya les he dicho. Es de Tortulant. Pero me queda. La piel rara. No me gusta. Estoy terminando. Hola. 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 Bueno. Y por acá. Tengo esto. Que también. Es para hacer. Masajitos faciales. Que en realidad. Lo que uso más. Ahora es. La guaya. Pero. Si. Esto es. Básicamente. Todo. Ahora. Lo voy a llevar. A el baño. Que es donde lo tengo. Que en realidad. No me gusta tenerlo mucho. En el baño. Porque me parece. Que no es muy higiénico. Pero. Es lo más cómodo. Porque vos te levantas. Y nada. Te haces ahí. La rutina de skin care. Y ahora. Cambié de neceser. Porque en realidad. Yo siempre usaba. Un neceser verde. Que probablemente. Ya. Se habrán cansado. De verlo acá. Porque me encanta. Pero. Ahora. Todo lo que es. Makeup. Lo más. Esencial. Lo que suelo usar. Cuando me quiero maquillar. Porque esa es otra cosa. No es que. Me maquille. Muy seguido. Últimamente. Estoy muy fiacosa. No les voy a mentir. Entonces. Nada. Acá puse todo. Mi make up. Nada. Si quieren. En el próximo video. Les muestro. Que hay. Que tengo en mi neceser. Si quieren ver. Pero bueno. Nada. Comenten. Yo. Realmente. Lo iba a mostrar ahora. Pero si no. El video me va a quedar. Súper largo. Y lo quiero publicar hoy mismo. Así que. No. No me reten. Porfis. Yo se los iba a mostrar. Así que bueno. Espero. Les haya gustado. Este video. Yo voy a seguir. Acá. Ordenando. La habitación. Que. Vieron que. Las cosas. Se desordenan. Solas. Por arte de magia. No sé cómo sucede. Pero. Bueno. Sucede muy rápido. Entonces. Bueno. Acá voy a ordenar. Un poco. Y. Voy a seguir. Porque yo. Acá estoy. Usándolos. Como un poco. De distracción. Puede ser. Para no seguir. Ordenando. Pero bueno. Me pongo las pilas. Y continúo. Les mando un beso. Que tengan una grandiosa semana. No se olviden de disfrutar. La vida. Que es única. Y maravillosa. Por donde se vea. Y. Desde la perspectiva. Que tengamos. Por eso es mucho. Muy importante. La perspectiva. Que nosotros. Tenemos. Sobre las situaciones. Sobre la vida. De la forma. En la que nos manejamos. Y el enfoque. Que le damos. Y es también. Un poco. Encontrar. En las pequeñas cosas. El disfrute. Y todo. Lo bello. Encontrarlo. Puede ser. Hasta. Estar con amigos. En una comida rica. Con. Estar con alguien. Que quieras mucho. Hacer eso. Que te gusta. Así que bueno. No se olviden. De descansar. Esto es un recordatorio. También para mí. Descansar un poco. Tomarnos un tiempito. Para nosotros. La vida. Al fin y al cabo. Es más simple. De lo que nos hacemos. Nosotros. En la cabeza. ¿No? Todo el matete. Que nos hacemos. Así que bueno. Les mando un beso. Porque si no. Yo acá. Me quedo a hacer otro podcast. Si quieren. Porque en el video pasado. Me di cuenta. Que yo. Dele que te dele. Pero bueno. Nada. Les hablo de todo corazón. Espero que bueno. Las personitas que me quieran escuchar. Me escuchen. Y bueno. Les mando un besote. Nos vemos muy pronto. Les quiero un montón. Bye.